¡Miren lo que viene ahí! ¡Espectacular! ¡Eso! ¡Beso! 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 ¡Lo mejor de México! ¡Eso es difícil! ¡Eso no es fácil! ¡Saludos para toda la gente de todo el mundo! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! Señores, eso en mi país se llama... ¡Otra, otra! ¡Viva México! ¡Viva! Ahí viene una procesión y la gente se está volviendo loca porque estaban todos. Se supone que son las culturas viviendas de barba. ¡Esto sí es sorprendente! ¡Ahí viene gente! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Soy Amores! ¡Yo soy Katherine Boyce! ¡Bienvenidos a un nuevo videoblog! ¡Yo me encuentro aquí en el Zócalo de la Ciudad de México! ¡Esto está llenísimo! ¡Porque el día de hoy va a ser el desfile de Día de Muertos! ¡Y nada! La gente está como que buscando su mejor spot y todo eso. ¡Acá atrás está la ofrenda! ¡Los altares monumentales! ¡Y yo me acabo de encontrar unos amigos por acá! ¿De dónde son amigos? ¡Somos de Corea del Sur! ¡Son de Corea del Sur y están acá visitando México! ¡Qué cool! Mi amigo acá es bailarín, ¿verdad? ¡Sí! Pero no habla español. No habla español, pero él es... Pero tú traduces. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y además, ahorita él va a bailar aquí para grabar su intro. ¡Súper! Entonces vamos a ver cómo baila mi amigo acá de Corea. Ya se está preparando, mírenlo allí. Y bueno, si ustedes me preguntan por Jise, no sé dónde está Jise. Se me perdió Jise. Entonces, estoy un poco asustada porque ya hay miles de personas aquí. Obviamente no la encuentro. No sé si la voy a encontrar. Pero lo que sí es cierto es que voy a disfrutar de este gran, grandísimo desfile el día de hoy. Yo soy Katherine Boy. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle click a la campanita porque es la única manera que YouTube les va a avisar sobre un nuevo video. Y nada, ahora sí empezamos. ¡Chequen con mi amigo bailando! ¡Wow! 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 ¡Qué cool! ¿Sabes cómo? ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Cool! ¡Qué buena intro esa! Bueno, era la intro del canal de mi amigo y sigo buscando a Jise. Ya le mandé mensajes por WhatsApp y al parecer ella ni siquiera tiene su celular como que a la vista. Sí le llegaron mis mensajes pero no los abre. Entonces, nada, no sé. Ya hay demasiada gente por aquí. Demasiada gente. Si ustedes no vieron mi video anterior, que es el video donde les muestro esta ofrenda monumental, pues vayan a verlos. Voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información y mientras tanto pues yo sigo buscando. Y otra cosa que no les había dicho es que tengo mucha hambre, muchísima hambre. No cargo efectivo, solo cargo tarjeta. Lo que quiero comerme es un esquite. Jise es la que tiene el efectivo. Me muero. Amanda, ¿cómo celebraste tu primero de noviembre? Bonito, así, con mi familia. Sí. ¿Y fuiste al panteón? Ah, sí, con mi familia, sí. Sí. ¿Y qué tal fue eso? Pues bonito. ¿Y hoy qué vas a hacer? ¿El día de hoy cómo lo pasan acá en México? Pues con la familia también, en los panteones igual. Gente, y bueno, yo ya les dije que había llamado a Jise y que le mandé un mensaje. Y ahí está el mensaje que le mandé. Y nada, voy a llamarla de nuevo para ver si me contesta. Aló, me contestó. Aló, ¿dónde estás? A ver, saluda a Jise. ¡Ajúrate que es tan pobre! ¡Eso! Allá, gente. Allá está el árbol de la vida. Así que vamos a ver si la encontramos ahí. Sí, ¿no? Sí. ¡Hola! 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 Tengo media hora buscando a ella. ¡Cállate! ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Media hora! ¿Vieron lo que estaba haciendo Jise? Jise no sé. Aquí grabando, tomándose fotos. Bueno, gente. Acá seguimos celebrando. Miren esta familia tan hermosa. Vamos a la foto, pues. ¡Vamos a la foto! ¡Muchas gracias! ¡Bye! Está a punto de llover y yo estoy a punto de desmayarme porque tengo mucha hambre. Vamos aquí a la calle Madero. Que tanto me encanta la calle Madero. Vamos a buscar unos esquites. Así bien rico, con mucho queso, chile y esas cosas. Y regresamos a buscar un buen spot para ver el desfile. ¡Qué gusto! ¡Sí! ¡Saluda, saludas! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te seguimos. Te seguimos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Qué cool! Saludan aquí al vlog. ¡Sacan las fotos! ¡Van a salir hoy, en la noche! ¡En la noche! ¡Sí! ¡Hola! Pues nos andan preguntando que por qué amamos México. ¡Es eso! La gente. La gente es hermosa. Es divina. Es bella. ¿Verdad, Giselle? ¡Es lo máximo! Pero bueno, vamos a buscar mi esquite porque ya... ¡Ya, ya, ya! Bueno gente, como hacía mucha hambre, yo estaba buscando los elotes y los esquites. No los encontré, pero mira dónde quedé. En un lugar con taquitos al pastor. ¡Súper cool! Yo ya lo voy a meter a esto porque tengo mucha hambre. Consomé para el alma. Yo no sé cuál es la diferencia entre un consomé y una sopa. Ya me dijeron que el consomé lleva verdura y la sopa. Como que no. ¡Qué rico! Pero no sé cuál es la diferencia. Coméntenla aquí abajo. Bueno gente, usted sabe, cuando hace hambre pasa esto. Se acabó la comida y nada. Ahora sí, vamos a ver si aprovechamos y ver un poquito del desfile. Un poquito porque está lloviendo, pero no importa. Hoy nos mojamos, pero vamos a ver ese desfile. Yo acá ya estoy casi lista. Más que lista, ¿verdad Giselle? ¿Cómo estás grabando tú? No sé, le puse un cartucho aquí porque para que no se moje ya está lloviendo un poco. Así que nada, pero aquí nos quedamos. Vamos a ver ese desfile. Aquí conseguimos un pequeño spot. No hay tanta gente de este lado. Nos cruzamos, estábamos en el Zócalo, pero nos vinimos para acá porque creemos que vamos a poder disfrutar el desfile de una manera tal vez un poquito más tranquila. La verdad, encontramos unos tacos muy buenos y entonces ya nos robaron el spot. Exacto, la verdad es que nos pusieron a comer tacos y bueno, ya saben. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí en México, amigo. ¿Qué te gusta de las Catrinas? ¿Por qué no te has pintado de Catrino? Sí, de Catrin. Ya no alcanzó. Se dice Catrin. Se dice Catrin o Catrina. ¿Por qué me dejas en ridículo a nivel nacional? O sea, todo mundo me va a molestar ahora. ¿Se dice Catrin o Catrino? Catrin y Catrina. Ah, ¿viste? Catrin y Catrina. No hay Catrino. Yo pensé que era mi amigo. ¡Claro! Esta bella dama. ¿Qué vas a esperar en el desfile de hoy? Muchas Catrinas. Muchas Catrinas también. Y el niño quiere ver a la abuelita Coco, ¿verdad? Coco. Coco. ¡Cocos! ¡Oye! Yo no sé, gente, cómo estamos aquí de pie. Te lo juro que no tengo idea. Ayer nos fuimos a las 3 de la mañana, a Anitzio. Dos y media. Dos y media de la mañana y no dormimos el día anterior porque no nos queríamos quedar dormidos. Y hoy no. O sea, llegamos a qué hora acá? A las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Nos bañamos y nos vinimos aquí a hacer fila para ver el desfile. Así que valió la pena. De verdad, no se lo pierdan. Van a estar muy buenos esos videos. ¡Ahí viene, gente! Viene lejos, pero viene. Eso es lo importante que viene. Ahora sí, ya aquí están. ¡Oh, Dios mío! ¡Saludé, amigos! ¡Saludé! No sé qué va a pasar aquí, pero algo va a pasar. Miren eso allá. ¡Coco! 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 Se supone que son esculturas vivientes de barro, gente. Miren esa belleza. ¡Bravo! 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 Eso. Eso es una persona que está arriba. ¡Wow! Miren esa mujer que está allá arriba. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene una procesión del cielo y la tierra y el tecnológico de Monterrey y la gente se está volviendo loca porque está on top y la gente se está volviendo a los pasos del cielo y la tierra y el tecnológico de Monterrey y la gente se está volviendo a los pasos del cielo y la tierra y el tecnológico de Monterrey ¡Suscríbete! ¡Gracias! Repítelo, repito, otra, otra ¡Viva México! ¡Viva! Un saludo para tu gente mexicana Un saludo para todo México ¡Adiós! 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 ¡Señores! ¡Eso es mi país! ¡Se llama con barza de carnaval! ¡Oh Dios mío! ¡Eso es difícil! ¡Eso no es fácil! ¡Eso no es todo! ¡Viva! 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 ¡Hola! ¡Saludos para tu gente mexicana! ¡Saludos para toda la gente de todo el mundo! ¡Que viva México! Estas Catrinas están hermosas hermosas divinas todas muy fuerte ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que paso, papá! ¡Que paso? ¡Porque cantando se alegra altamente, described los corazones! ¡Aquí! 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 Mátenle un saludo a toda tu gente de México. Un saludo a mi gente de México. ¡México! 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 ¡Miren lo que viene ahí! ¡Espectacular! Yo los veo. ¡Te amo! ¡Gracias! Soy de México. Soy aquí. Soy guaychas. ¡Eso! ¡Bueno! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Beso! 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 ¡Eso! ¡Eso es lo mejor de México! ¡Eso es lo mejor! ¡Adiós muchachos! ¡Que estén bien! ¡Y gracias por ese esfuerzo que hacen para nosotros! ¡Eso! ¡Adiós bebé! ¡Eso! 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 ¡Ahí viene lo bueno! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ¡Eso! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Adiós! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Iba a seguir contento! ¡Bae ahí Dios mío! ¡Su hermana mía! ¡Ense! ¡Miren a mi hermanita aquí bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por la Paz! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! 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 ¡Insertes! La verdad que felicidad estar en este lugar rodeados de mexicanos hermosvos aquí compartiendo en este desfile de Día de Muertos la verdad que ha sido magnífico la emoción es enorme, ¡No! ¡Alles de Mar! ¡Miren, ¡eey! ¡Eh! 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 ¡Miren eso, miren esa belleza, miren eso! La verdad que ¡Sí! ¡Viva México gente! ¡Viva México! Todo me gustó y el esfuerzo que hicieron para que estemos contentos y estemos viviendo aquí. Y que viva México, ¿no? ¡Y que viva México! ¡Oh, Dios mío! Esta es una locura, pero bueno, aquí estábamos tomando un pre-foto. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuál? 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 ¡No, salió! ¡Ven, quise, ven! ¡Ven, quise! ¡Saluda ahí, saluda! ¡Hola! ¡Qué pescado fue! Ahí vamos, sonríe allí, ¡eso! ¡Oh, Dios mío, esto es tan loco! ¡Mira esto! ¡Gracias, muy amable! ¡Muchas gracias! ¡Perdón! ¡No, no te preocupes! ¡La última, la última! ¡Otra aquí! ¡Dónde una foto con sí! ¡Ahí va! ¡Gente, la verdad es que esto es otra fotito! ¡Oh, 10 hermanos de 15! ¡Mucha tu amistad! ¡Ladio animal! ¡Y tú íbamos México! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Son bien chidas! ¡Por favor, acá! ¡Con las dos, con las dos! ¡Yo aquí con las dos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué linda! ¡Mira la que veía la niña! ¡Qué hermosa! Está emocionada porque las conoce, porque las conoció. ¡Son las que ves! ¡No! 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 ¡Sí son ellas! ¡A toda México! ¡Exacto! ¡Bueno gente! ¡La verdad! ¡Ese desfile estuvo magnífico! ¡Espectacular! ¡A mí me encantó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Catherine! ¡Por favor! ¡Se lo comentan! ¡Ok! ¡Se lo comentan! ¡Ahora sí! ¡Regresamos y volvemos! ¡Chao! 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 Besos, besos, besos. Compartan, compartan, compartan. Y bueno. ¡Adiós!